Mi comunidad, sean bienvenidos aquí a su blog de Render y Arquitectura Yo soy Fran, soy Arquitectos Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de una pregunta que me hicieron Este Dennis Perdomo 3890 Gracias por los datos Una pregunta ¿Cuál es tu modo de trabajar? ¿Envías cotizaciones o haces que paguen la mitad del precio? Para empezar ¿Qué cantidad de cambios tiene derecho el cliente en hacer el proyecto? Saludos, saludos Pues vamos a responder esto en este pequeño blog Algo, no voy a indagar muy detallado de cómo se debe cobrar O cómo yo cobro al 100 Pero voy a resumir cosas Una es por hora Yo me fijo un precio de cuánto cobro por hora No quiere decir que voy a cobrar por hora exactamente Pero yo me fijo ese tiempo porque es lo que vale mi tiempo Yo fijo cuánto vale mi tiempo Y más o menos al día de hoy Estamos a marzo del 2024 El día de hoy yo me cotizo sobre entre los 250 y los 350 pesos por hora ¿Vale? Esto sería en dólares A lo que vale el dólar ahorita Unos 20.8 dólares la hora aproximadamente Es lo que ahorita yo me muevo ahorita En promedio Sea de México o sea internacional Por eso tengo ese parámetro de 250 a 350 Se mueve Y va ligado al proyecto No tanto al país sino al proyecto ¿Vale? Esto no significa que es como Ah, voy a cobrar por hora y me voy a tardar más y cobrar más No, eso significa que yo tengo la capacidad por toda mi experiencia De en el momento que alguien me habla Para tener la junta y ver el proyecto Y poder generar la cotización Yo solo ver los planos y lo que me están pidiendo que necesitan Sea diseño Sea proyecto Bueno, en caso de que no hayan planos Pues se hace una plática para hacer un programa arquitectónico Y sobre eso se hace la cotización Para el proyecto, para diseño Sea puro render Recorrido virtual, etcétera, etcétera Yo con toda mi experiencia tengo la capacidad de saber Cuánto tiempo, cuántos días en promedio Me va a llevar a hacer lo que voy a hacer Y no me voy a esperar como Ah, pues te cobro al final porque no sé cuánto Y lo que me tarda en horas te lo entrego No, no Es el tema de que lo vemos Y en el mismo día, en un par de horas Se hace el estudio Y ese te mando la cotización más tarde En el mismo día, en la noche Dependiendo que tan saturado es tiempo de trabajo A veces como, ah, te la mando al siguiente día La cotización Después de haber tenido la junta Claro que hay personas que van a cobrar más que yo Hay personas que van a cobrar mucho menos que yo Ya cada quien habrá encontrado su nicho de mercado Dependiendo de la cantidad de experiencia que tengan No la edad, sino el tiempo que hayan estado en el medio Y saber con quién entrar El tipo de clientes con los que se hayan metido, etcétera, ¿no? Pero yo creo que estoy bien En un rango decente Para vivir más o menos bien Con esos ingresos Regresando a ese punto Es como cuánto Eso es para el tema de cotizar Rápido Cuál es un beneficio en el proyecto Te digo ya Yo ya con mi estimado Me voy a llevar tres días Me voy a llevar una semana Me voy a llevar dos semanas Y ahí es cuando ya digo Ok, cuánto Eso Y hago el promedio Cuánto Si trabajara ocho horas por día Solamente de lunes a viernes Porque si hago Mi forma de trabajar es Trabajar días hábiles De lunes a viernes Sábado y domingo No se tocan Claro que llego a trabajar Sábado y domingo Un par de horas Para complementar Y cumplir el tiempo y forma No pasa nada Pero obviamente Y agregas un extra Pero es para trabajar De lunes a viernes Y por eso Las cotizaciones Pongan días hábiles No pongan solamente Te entrego en siete días Te entrego en catorce días Si no Ni digan semanas Te entrego en dos semanas No pongan días hábiles Pongan Te entrego en catorce días hábiles En doce días hábiles Y así No van a contemplar Soy domingo Y al mismo tiempo En caso de una emergencia A ustedes les sirve Tener sábado y domingo De holgura Porque a lo mejor Tienen una emergencia En miércoles O un jueves Y no pudieron trabajar ese día Lo van a compensar Con sábado y domingo Si es necesario Así que eso está muy padre Que lo lleven de esa manera Como trabajo también Para entregas Yo me mido en Durante Mis tiempos de trabajo Mis días de trabajo A menos que es un trabajo Tan rápido Que se tiene que entregar En un día Ahí no se puede Pero si no En los días de trabajo Yo voy entregando Vistas previas De lo que se va haciendo Cuando es más que nada Render Si es proyecto Ahí se tiene que pactar juntas Porque un proyecto Es un trabajo Que te va a llevar Puede ser de un trabajo De una semana O puede ser un trabajo De dos meses Dependiendo de los alcances Y ahí se tienen juntas No sea Los cuatro días Una junta Se revisa todo lo que se ha hecho Y se va corrigiendo Dependiendo del tipo De con quién estés trabajando Pero si son renders Es como de A partir como del segundo día Se empiezan a enviar Avances Vistas previas Para que te vayan Haciendo valoraciones Y decir Si está bien Está bien Y hay un visto bueno Y haya una Preautorización De algún modo Casi al final Y no tengas que estar Como que Dando ese extra Que si lo doy O sea Después de haber entregado Si puedo corregirte Una vez cosas No todos O sea Si es tema de diseño No Si es tema de ciertos acabados Si lo incluyo Pero normalmente Yo en el proceso Del que contemplo Para trabajar los días En ese tiempo Yo estoy mandando Las vistas previas En baja calidad Viendo los acabados Luces Iluminación Tipo de mobiliario Y todo Que se vaya probando Para que al final Del tiempo En ese mismo tiempo Que yo di Todo se aprobó Y no haya tanta necesidad De Ay esto Pero bueno Si fue el caso Ya entregué Después de que ya dieron La aceptación Hay veces Depende del tipo de proyecto Que si Oye puedes cambiarle esto Si se cambia Mientras no haya sido mi culpa Una vez Revisamos todo Cámbiame esto 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 El mismo Trabajo Yo Cobro De un 15 A un 30 Por ciento Del costo Total Original O sea En el ejemplo Si yo cobré 100 pesos Por rehacerte Renders Por hacer cambios No modificar Todo Sino así De Ah Si puedes Volver a Cambiar Estas plantas Cambiar Este tipo De mesas Sillas Cambiar Un poco Las lámparas A lo mejor Si podemos Si podemos Modelar Cambio De diseño A plafones Cosas No tan grandes O sea Que no nos Muevan Proyecto Arquitectónico Es de un 15 A un 30 Por ciento O sea Que yo te cobraría 150 300 pesos O sea Dando el ejemplo De 100 pesos De 150 300 pesos Dependiendo El tipo De cambios El tipo De proyecto Ya si Los ponenciamos Es decir Algo De que Eran 100 mil Pesos El proyecto Pues te cobraría De 15 mil A 30 mil Pesos Por rehacer El trabajo Estas entregas El tema De anticipos Si los proyectos No son tan grandes Yo cobro El 60 Por ciento De anticipo Proyectos Que me puedan Tomar Por ejemplo Una semana 60 por ciento De anticipo Y el resto El día de la entrega Y esto Se entiende El día de entrega Se puede entender Distinto Se puede entender Como que Te entrego Y luego Págame O me pagas El día que ya acabé Y luego te entrego Y lo hago De las dos maneras De hecho Dependiendo del cliente Si es cliente nuevo Obviamente yo hubo Vistas previas Que saben que ya Se terminó el trabajo No ya Yo no recorro Marcas de agua Ya me vale Ya es hacer Está de hueva Estar mandando Con marcas de agua Hay gente que sí Se quiere proteger Con la famosa Marca de agua Lo llegué a hacer Pero ahorita no Ya tengo mi Profesionales Aquí están Vistas previas En baja Ya está Listo Y yo mando En baja O a veces Por imagen Por watts Que watts Se baja La calidad En formato básico Porque en watts Ya se puede mandar En hd En resolución alta Pero bueno No importa Ahí está Liquídame Y te los mando En alta Pero si es un cliente Constante Que ya lo conozco Hasta ahí Amistad Ya le mando Y ya digo Cuando puedas Depósitame El restante Y si ahí está Sin problemas El mismo día O al otro día Me depositan Lo restante Y se acabo Porque hay veces Que sin mucha confianza Si tienes clientes De mucho tiempo Y no pasa Absolutamente nada Pero hay clientes Aunque hay clientes También que son De mucho tiempo Pero los conoces Y sabes Y sabes Y sabes que te tardan En pagar Pero pagan Y te gustan Sus trabajos Pero ahí si son De Ya acabé Depósitame El restante Y te pago Y te entrego Ahí si le vas jugando Vale Esos trabajos De Promedio 60% 40% Al final Hay proyectos Que si son Como de Oye lo necesito Para mañana Cosas no tan Complicadas Que obviamente Ahorstens te van a tomar 8, 9, 10 horas Hacerlo Y te El mismo día Te aplicas Porque la paga Va a ser buena Por este tipo De trabajo Ahí si es Normalmente si es Del 100% Pago por adelantado Cuando lo quieres Si Pero normalmente Este tipo de proyectos Este tipo de casos Cuando llega alguien Que ya te conoce O llega alguien Que llegó súper recomendado O sea No llegó alguien nuevo Que de la nada Te va a decir Oye me puedes enseñar Tu trabajo Esos ya son Ya trato de limitar Esos Si no es que ya No trabajo con esa gente Yo ahorita ya Purgo Ya analizo El tipo de prospecto O cliente Que pueda tener Yo ya no acepto Clientes que no conocen Mi trabajo Ya todo lo que tengo Es como Ah llegaste Porque viste mi trabajo Llegaste porque La recomendación Llegaste porque Me conoces de YouTube O de Instagram Punto Ya Filtro Filtro Mucha gente Es lo que tiene que aprender Mucha gente no sabe filtrar Y no tienes que hacerlo Desde el inicio Es un proceso De experiencia Lo que te permite Crecer Filtrar clientes Y decir Ay no Voy a perder mi tiempo Porque aunque no lo crean Es desgastante Hacer una fincha Desde hacer una cotización Que te va a tomar No sé Bueno después de que analices Todo a lo mejor Diez minutos Es narrar todo eso Poner los datos Los precios Etcétera Es A veces uno tiene Bueno yo Que tengo mucho Trabajo todo el tiempo De muchas cosas No solo de esto Sino me dedico a muchas cosas Hacerme un espacio Para cosas tontas Como esto Bueno Tonto en caso De que Me refiero Que no se toma mucho Pero a veces Estás muy metido En un trabajo Que dejarlo de hacer Por diez minutos Te quitan las ganas De luego retomar Lo que estabas haciendo Es como Y hay veces En serio Hay veces que sabes Que no te va a dar el trabajo Hay veces que dices Ay no Porque hasta tú Ves la cotización Y luego Por eso es la parte de filtrar Desde que tú tienes la entrevista El tipo de lenguaje corporal El tipo Desde que Las preguntas que te hacen Es como de Pero obviamente Tú tienes que manejarlo De manera profesional Y siempre llevar así como Ok Desde el punto De que tú accediste A dar la La entrevista La junta La videollamada O si es presencial Pues presencial Desde que tú accediste Ya tú eres responsable De ser lo más profesional Y todo el respeto Y atender Pero hay veces Que puedes medio filtrar Con preguntas por correo Preguntas por Desde que te hablan Por Whats O por redes sociales Ahí puedes filtrar Ciertas preguntas Que te hacen decir Ah ok No No soy tu Tu servicio O no eres mi cliente Pero obviamente Igual Después lo hablo En otro videito Pero bueno Ya se entendió ahorita Cómo cobro Cuando son proyectos Ya muy grandes Para cerrar esto Proyectos muy grandes Ahí sí lo divido En En Puede ser 30 30 40 O 40 40 20 Pero ahí sí Ya hay 3 etapas En 3 etapas Se divide Cuando son proyectos Muy muy grandes Te tocó hacer un hotel O Te tocó hacer No sé Una plaza comercial Cosas que sabes Que es un proyecto Como de De 2 meses Por lo menos Estar trabajando Ahí sí Lo dividen En 3 secciones 3 pagos Y está chido Pero bueno amigos En los nuevos comentarios Ustedes De qué manera Si pueden resumirlo Suelen Trabajar En la hora De cobrar O Si tienen una mala experiencia De cuando no les han pagado Etcétera Comenten rapidísimo abajo Igual si es una Nota muy grande La leemos en un videito Me despido amigos Ya saben Los que puedan apoyarme En mi Patreon Están El link aquí abajo En la descripción De prácticamente todos los videos Ese pequeño donativo Me ayuda muchísimo Se lo agradezco De todo corazón A los que me han apoyado Por ahí todo este tiempo Ayuda muchísimo A seguir trayendo contenido Completamente gratuito Y de calidad Aquí al canal Ahí tengo Mucho contenido subido Para que descarguen Modelos Texturas Entre otras cosas más También se responden Dudas directas Realmente Ahí está todo En el Patreon Seguimos con este Juego de vlogs Trato cada vez De hacer más tiempo Para este tipo de contenido Y cada vez Hablar más 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 tranquilo Porque luego siento Que también Yo reviso Mis propios videos Y luego digo Hable muy rápido Y luego siento Que hablo demasiado rápido Y es como Ah Ir puliendo Ir puliendo Y cada vez Ser más Tranquilo En este tema De hacer vlogs Y comparte toda mi experiencia Los de en los comentarios Yo soy Fran Soy arquitecto Soy gamer Hasta luego Y bye bye